Konnichiwa, ¿cómo estáis amigos? ¿Cómo os encontráis? Bienvenidos de nuevo a Gaikan, Japan Limited Podcast. ¿Cómo andáis? Tomodachis. Aquí estoy otra vez, estoy por las calles y estoy grabando este episodio de los que yo llamo de transición. De esos que sabéis que van llegando, donde os cuento un poco mi vida, recopilo, recupero extras antiguos, os pongo un poco al día y os invito también a que os hagáis mecenas, que es algo también que puede ser interesante para vosotros y siempre os pido que me echéis una mano. Ando pues como hace tiempo, ando grabando por la calle, estoy aquí, igual escucháis trenes, coches, pájaros, estoy aquí cerca de un parque y volviendo un poco a los orígenes de Gaikan, con ruidos, como escucharéis y demás, porque sí que es cierto que últimamente grabo mucho en entornos muy, ¿cómo se llama? Isolados de sonido, como isolated es en inglés, ¿no? Como es, aislados de ruidos, ya sabéis, micrófonos un poco más buenos, me he comprado varios, últimamente estaba usando una audio técnica y también en ocasiones, os soy sincero, he hecho de menos estas grabaciones un poco más, no voy a decir menos profesionales, pero sí más improvisadas, caminando con el micro de solapa y con perros, como estáis escuchando por ahí, pero bueno, ya sabéis, incluso algunos amigos que escucháis este podcast y demás me habéis dicho en ocasiones que os gusta también este formato de Gaikan, ¿no? Más primigenio, más original o como empezó el podcast siendo, los viajes a Japón y ya sabéis, y a mí me gusta, me gusta también de vez en cuando grabaros un episodio de esta índole. Os voy a hablar que esto es solamente una presentación porque voy a pasar a poneros un fragmento de un extra que tiene un tiempecito ya, se llama El calor en Japón y creo que es el extra 14, porque ahora hablo de memoria, lo he escuchado nada, hace un ratito lo he escuchado antes de salir a dar un paseo y lo tengo reciente, he escuchado pues la mitad del episodio, que es lo que os voy a poner, ahora a continuación este extra, el calor en Japón del que os estoy hablando, duraba unos 30 minutos y os voy a poner ahora, vais a escuchar la mitad, unos 15 minutos, a ver si os gusta, a ver qué os parece y ya sabéis, y luego os lo comento también, si queréis escucharlo completo, sólo tenéis que haceros mecenas, suscripciones para fans aquí en iVoox y podéis escuchar este y muchos otros episodios en primicia para fans, los tendréis disponibles. ¿De qué os voy a hablar después? Ya sabéis que estos episodios tan particulares tienen siempre un fragmento del extra y también tienen un contenido original, como es esta misma introducción que os estoy haciendo, pero siempre toco un tema, espero que interesante para vosotros y que, bueno, está un poco de actualidad en este momento, al menos para mí. Y os voy a hablar de dos cosas, os voy a hablar de Mundo y Micro, ese podcast de viajes, aparte de Gaikan, en el que hablo de muchos países y demás, que nunca sale, que siempre os prometo y nunca, nunca sale. Os voy a hablar de él porque está ya, de hecho está disponible cuando estéis escuchando esto, ahora os comentaré. Y también os voy a hablar de las correcciones de mi libro, no sé si mucho, si poco, pero en breve lo sabréis. Así que sin más dilación, como os digo también en otras ocasiones, voy a pasar primero, lo primero es lo primero, y va el fragmento de este extra, el calor en Japón, que os he prometido, extra 14, número 14 del año 2020, agosto de 2020, estaba pasando mucho calor en ese momento cuando lo grababa, así que voy a hacer, en lugar de una transición así con música y entra el extra, va a ser, lo voy a hacer así más abrupto. Os voy a decir hola, ¿cómo estáis mecenas, tomodachis, amigos? Bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Estoy aquí en un extra más y estoy aquí un poco acalorado. No sé bien cuándo os llegará esto, pero más o menos os llegará todavía con el calor, porque voy programando diferentes episodios, diferentes extras, y si puedo avanzar algo, ya sabéis, si me adelanto a avanzar algo de material, bueno es, si siempre tenéis puntualmente dos extras cada mes y un episodio de esta segunda temporada cada semana. Estoy grabando aquí en las calles, en las calles de... ¿es Cornella de Llobregat esto? Estoy justo, o Cornella o Hospitalet, estoy cerca aquí de un polígono industrial y estoy parado aquí entre un parque, creo que es Cornella de Llobregat esto, no sé ni dónde estoy, me gustaría estar en Japón, pero estoy aquí en España, en Cornella. Estoy en verano, como os decía, y esto os llegará todavía en verano, no sé si más o menos en agosto o por ahí caerá, pero creo que estaréis pasando mucho calor y yo estoy pasando mucho calor, así que el tema de hoy, de este extra, viene como anillo al dedo, este calor infernal, la calor, que decimos aquí en Cataluña, no, es el calor, la calor, la calda, realmente sabéis que en países como España hace muchísimo calor y este año parecía, curiosamente, que no llegaba, pues no llegaban estas altas temperaturas y parecía, o alguno diría, que estaba dando una pequeña tregua el tiempo este año, pero no, no es así, lo cierto es que ya ha venido, como os comentaba, un poco más tardío que en otras ocasiones, otras veces mayo y junio ya hemos pasado un calor bastante considerable y este año ha llegado un poco más tarde, pero no quería hablaros de eso, no quería comentaros realmente el calor aquí en España, sino evidentemente, y como habréis visto ya en el título, título que por cierto no sé bien bien cuál será todavía, de este programa, voy a hablaros del calor en Japón, de algunas anécdotas que he tenido, algunas cosas que puedo contaros de lo que he sufrido en Japón, el calor que he pasado allí en el archipiélago nipón y también, pues no sé, por qué hace tanto calor en Japón y bueno, unas pinceladas un poco de eso, del calor en Japón y si no habéis ido a Japón, si igual pensáis que estamos exagerando un poco y si habéis estado ya en el país del sol naciente, en fechas en las que el calor ataca, sabéis a lo que me refiero y sabéis que no es ni mucho menos una exageración. Así que amigos, tomodachis mecenas, voy a hablar de eso, del calor en Japón, ya que estoy pasando calor aquí en España, voy a hablar de las altas temperaturas allí en Japón y voy a contaros anécdotas y un poco dar una explicación y a ver si os parece divertido e interesante este contenido. Así que allá voy. Bueno, el calor en Japón, como os decía antes, reincidiendo un poco en lo mismo, pero es cierto que es un infierno. Como os he comentado, recuerdo que hice en la primera temporada el episodio 15, lo tengo por aquí apuntado, porque tengo un lío de episodios de la segunda temporada, os hablé del tiempo en Japón, os hablé de las diferentes estaciones y era un poco pues recomendaos, tratar de recomendar a vosotros y yo más o menos pues he ido más o menos en diferentes fechas en todos estos años y hablaros un poco de las diferencias que hay en el clima en Japón, que son bastante, pues hay ciertos grandes contrastes. Yo os hablé evidentemente del calor y como os comentaba, puede parecer un poco exagerado si no habéis ido a Japón o personas que sois de aquí, de países, en este caso España o donde me escuchéis, no sé, países latinos, sudamericanos, donde pues también no es que sean climas fríos, sino que son lugares donde somos sensibles de pasar bastante calor, de tener altas temperaturas, así que igual si no habéis ido a Japón podéis pensar, bah, eres un exagerado o bueno, no será para tanto, yo estoy acostumbrado en mi país, por ejemplo aquí en mi caso en España y en Barcelona, pues bueno, sí que hace calor, hay mucha humedad y ahí, bueno, podéis llegar a pensar que no será algo tan extremo o que no será algo en que nos choque tanto. Sin embargo, sí que os digo que es así, podéis creerme o yo estoy diciendo la verdad, amigos. Si habéis ido a Japón ya lo sabéis, hace un calor realmente infernal. Estoy grabando esto a finales de julio, es 27 de julio hoy, creo que en breve acaba la temporada de lluvias en Japón y después de eso empieza el auténtico infierno, un calor infernal. Sabemos que a nivel global, mundial, pues el calentamiento y últimamente nos estamos cargando el medio ambiente y bueno, cada vez las temperaturas son más altas, pero en Japón la cosa es insoportable. No me quiero enrollar mucho con esta pequeña introducción y os voy a hablar ya directamente de cosas de Japón. ¿Por qué en Japón hace tanto calor? Pues no soy un experto, no tengo ni idea y estoy un poco improvisando como ya habréis podido notar y sobre todo es por el tema de la humedad, ¿no? Yo creo que es la sensación del calor, hay muchísima más humedad en lugares como, por ejemplo, aquí en España, Andalucía o hay zonas de la península, en este caso de mi país, que no son tan húmedas, que hay temperaturas más altas, por ejemplo, yo iba mucho a Córdoba hace años y bueno, hace mucho calor, se alcanzan temperaturas y unos grados realmente terroríficos, pero bueno, al no haber tanta humedad, la sensación del calor es más seco, es diferente, ya sabéis, ¿no? Pues en Japón hay muchísima humedad, desconozco los datos, pero a veces el nivel de humedad es realmente altísimo. Os he dicho alguna vez aquí en Gaikan que en muchas ocasiones allí consulto pues la previsión meteorológica del día siguiente o de los días venideros y en ocasiones te sale el nivel de humedad y es realmente de broma, ¿no? Es como decir, ¿esto está bien? ¿Está equivocado esto? ¿Es cierto esto que estoy leyendo aquí? Pues eso, muchos grados, mucha humedad y estar allí es realmente un auténtico infierno. También os he hablado la incidencia del sol, que es un poco diferente, al menos que aquí en Europa y en otros países, yo diría, por aquella zona de Asia, de Japón y demás. En el episodio, en este caso de esta segunda temporada, en el 2-12, que os hablé de cómo pega el Lorenzo en Japón, os lo recordaréis y si no os invito a escucharlo, si lo tenéis por ahí pendiente, pues reflexionaba precisamente sobre eso, ¿no? Que es realmente raro, ya no es solamente los grados, que podéis decir, Alfonso, que se alcanzan 40 grados o 37 grados en agosto, en tal mes, no solo eso, sino que podéis decir, vale, me estás diciendo que la humedad es realmente alta también, de acuerdo, muy bien, pero es que además pasa algo con el sol, ya os lo dije, que no sé realmente explicarlo bien, pero allí son las... puede ser el uso horario también, que sabéis que es diferente y allí anochece antes por la diferencia horaria y demás, pero allí son a lo mejor las 9-10 de la mañana y hace un calor infernal y el sol pega con una potencia que no tiene nada que ver con otros países, al menos aquí en mi caso en España o Europa. Así que es otra cosa que influye muchísimo, se va juntando todo, muchos grados, unas temperaturas muy altas, humedad altísima y un sol que, bueno, el sol naciente, ¿no? Está ahí dándonos a tope. El problema de Japón con el problema del calor en Japón, mejor dicho, lo cierto es que cada vez es más notorio, podríamos llegar a decir, y creo que muere bastante gente, no manejó cifras ahora mismo, pero sí que en los últimos años, como os decía antes, ha habido un ascenso generalizado de las temperaturas a nivel mundial y Japón no va a ser ninguna excepción, ¿verdad? Estuve viendo aquí un refresco porque hace mucho calor y, como os decía, pues muere Japón también es un país, como ya sabéis, que tiene mucha población anciana, por lo tanto, pues bueno, es más fácil y los golpes de calor o la población más mayor, con más edad, son más sensibles a tener más problemas de salud relacionados con el calor. Yo no sé si el año 2017, 2016, hace ya unos cuantos años que se registraron realmente temperaturas muy locas y olas de calor en Japón más fuertes todavía de lo que era habitual. Ahora hasta eso parece que se ha normalizado. En los últimos años quizás ha bajado un poco dentro de ese infierno que es, pero yo no sé, hubo intervenciones, no recuerdo otros años, yendo yo, 2016, 2017, quizás fue el récord hasta ese momento, que no sé, había habido pues igual en todo el verano, pues no sé, es que hablo de memoria, pero igual 30 muertos y mucha gente intervenida, más de 10.000 creo que eran, no me acuerdo, sé que leí varios datos que eran un poco así alarmantes y aún me parece poco para el calor que hace allí. De verdad, es una cosa exagerada, como os decía, si habéis estado allí lo sabéis y podéis dar fe que no estoy exagerando. Diréis, no, Alfonso, no está aquí vendiéndonos la moto, es realmente cierto. El calor es bestial, es agobiante, es exagerado, es una barbaridad, de verdad. Me acuerdo que los primeros años que fui a Japón, los dos o tres primeros años, iba cada año, cada 12 meses aproximadamente, solía ir en septiembre siempre. Y creo recordar que sí, que los dos o tres primeros años tal vez fui siempre septiembre, octubre o más bien septiembre, igual estaba a 20 y pico días, luego ya me columpié hasta un mes, pero era siempre septiembre. Hace mucho calor en septiembre, ya imaginaréis, o ya os lo he comentado aquí en el podcast en otras ocasiones. Entonces, un año fui en agosto, no sé si fue el tercer año o por ahí, fui en agosto y ya el calor es infernal. O sea, en julio nunca he ido, pero yo os diría que julio, cuando acaba la temporada de lluvias. Agosto es un auténtico infierno y septiembre hace mucho calor todavía, incluso a finales de septiembre, muchos años estaba allí en Japón yo, muchísimo calor, o sea, mucho más calor que, por ejemplo, aquí en España en septiembre. Normalmente a mediados y ya finales, pues bajan un poco las temperaturas y todo es un poco más llevadero, ¿no? A nivel de verano y calor y demás. Allí en Japón, que va, allí en septiembre suele ser muy duro, incluso octubre, según qué años con mucho sol y demás, aún se pasa mucho calor en octubre. Y os digo más, hasta en mayo, o algunos años he estado mayo y junio, a principios de junio, y me he vuelto antes de que empezase la temporada de lluvias aproximadamente, y también hacía bastante calor en junio. Sobre todo, la incidencia del sol y la alta humedad, pues tienen, tienen muchos, muchos números. ¿Qué más os puedo comentar del calor en Japón? Pues, por ejemplo, recuperando un poco el tema, ¿no? En agosto, cuando fui en agosto fue una exageración y pensé, nunca más vuelvo. Recuerdo, bueno, os habrá pasado en vuestros países, ¿no? Esto de ducharte y estar sudando automáticamente otra vez. Sí, me ha pasado aquí en España, en Barcelona o lo que sea, pero allí es exagerado. Había días y aparte en Japón, sabéis que normalmente como turistas, pues no paramos, andamos mucho, tenemos mucha actividad, queremos aprovechar el tiempo para ver cosas, para disfrutar del viaje, de nuestras vacaciones, y claro, no es, las temperaturas no invitan a, al revés, invitan a quedarse sentado, tumbado, en un sitio con aire acondicionado y no moverse, y tener que andar en jardines, templos, en ciudades, al sol y demás, pues realmente, lo que os decía, recuerdo algunos años de, bueno, estar alojado en algún hotel, igual normalmente nos, si iba con amigos o algún día yo solo, lo que sea, si nos levantamos, normalmente te levantas muy pronto y más los primeros años para aprovechar muchísimo el día, y como os digo, el sol es que empieza a incidir muy fuerte a primera hora de la mañana, igual a veces, no recuerdo, igual a las 2-3 de la tarde, incluso un poco más, volvíamos al hotel a ducharnos, habíamos visto gran parte de la ciudad, habíamos hecho bastante turismo y hacíamos una pausa, volvíamos al hotel, nos duchábamos y tal, y luego continuábamos. Sabéis que ahí anochece antes y demás, y era en ocasiones exagerado, era ducharse, salir otra vez a la calle y como un pollo sudando, una auténtica exageración. Agua se bebe allí a tope, yo personalmente, hay personas que beben menos agua, eso lo sabéis, y pues yo soy una persona que bebe bastante agua y suda bastante, yo no sé bien qué explicación científica haya esto, pero yo ahora, por ejemplo, no estoy tampoco gordo, estoy en mi peso más o menos normal, diríamos, y bueno, también le pasa, por ejemplo, a mi hermana, yo creo que es algo genético, que hay personas que transpiramos más por lo que sea, y yo tiendo a sudar más, a veces amigos de mi mismo sexo en ocasiones, complexión física, edad, incluso que yo qué sé, que estamos en un similar estado físico, por así decirlo, de que hacemos mucho deporte, menos en temporadas de la vida y tal, y yo siempre he sido de los que más sudaban. Eso ahí en Japón, pues claro, es una exageración con el calor lo que llegas a sudar. Y se junta otra cosa más con esto, es el hecho de que, supongo que lo sabéis, que los japoneses apenas sudan. Es una cosa, comparado con nosotros, pues no sé, genéticamente o lo que sea, debe haber también una explicación, es transpiran menos, yo diría. Quizás tenga que ver también la alimentación, el estilo de vida, no lo sé, pero en Japón, muchos años, con muchísimo calor, agosto, septiembre, lo que sea, meterme en un metro o varios amigos turistas y tal, y notar que tú sudabas una barbaridad, y los japoneses apenas sudaban, y de hecho, en ocasiones sabéis, en Tokio o en algunos sitios, pues del centro de la ciudad y demás, muy transitados y en según qué horas, pues realmente te pones a sudar muchísimo, y claro, estás muy apretado en los vagones, sea de metro, de JR, de lo que sea, y tú notabas que, bueno, que dabas ascazo y que se apartaban de ti como turista, intentaban huir disimuladamente los japoneses, porque bueno, es que sudábamos una barbaridad, y claro, pegarse con nosotros y tal, involuntariamente, por el exceso de personas que había en ese convoy o lo que sea, pues hacía que diésemos auténtico asco. Y tú te dabas cuenta, ¿no?, porque decías, ¿cómo realmente puedo sudar tanto? Y estos maravillosos amigos nipones que apenas transpiran, ¿no? Es curioso. El consumo de miles de bebidas, como os he dicho un poco antes, ese consumo no os lo voy a decir porque engancho aquí, retomo aquí, ya no estáis, amigos tomodachis, ya no estáis en el extra, sino que volvéis a estar aquí conmigo en este episodio actual. Habéis escuchado, como os comentaba al inicio, unos 15 minutos de este extra en el que hablaba de el bochorno que se pasa en Japón. Ya estaréis al tanto, si habéis ido allí y demás, hay que ver el calor que hace. No es que sea yo un exagerado que os lo diga por decir, sino quien lo ha sufrido, quien habéis ido allí en agosto o en meses veraniegos, que casi todo el mundo es así, por fechas y demás, lo sabéis que no ando desencaminado y es una sensación térmica bastante agobiante. Ya sabéis, si queréis escuchar este extra entero, porque solo habéis podido ir más o menos la mitad, unos 15 minutos, solo tenéis que haceros mecenas aquí en iVox y podréis disfrutar de los episodios exclusivos y largos como este. Hay casi 50 ya, tenéis ahí un montón de material, un montón de audios grabados para vosotros, que complementan yo creo perfectamente pues las temporadas de Gaikan y que ahí tenéis, ahí tenéis. Es una forma también de ayudarme para que tenga unos pequeños ingresos con este podcast y pueda continuar haciéndolo, pueda comprar material como micros, grabadoras, cables y demás temas técnicos que sabéis que son necesarios para estas cosas. Este episodio está grabado, ya estaréis escuchando, como os dije antes también con micrófono de solapa en vez de episodio y sin embargo otros sabéis que los grabo sobre todo para hacer entrevistas o demás o cosas que vendrán en un futuro. Me hace falta cierto equipo. Dicho esto, voy a pasar a lo que os he prometido también al inicio porque ya sabéis que hago algo parecido a un pequeño cebo y espero que os quedéis y que haya sido así y estéis escuchando esto. Os voy a hablar de Mundo y Micro, os voy a hablar, esta vez es en serio, ya está disponible Mundo y Micro, ya está disponible cuando escuchéis esto, que será, lo estoy grabando un par de días antes, esto lo estáis escuchando vosotros el miércoles 16 de febrero, si lo hacéis cuando salga este episodio, quizás lo hacéis mucho más tarde, evidentemente, pero básicamente que está disponible, está disponible el episodio número uno de Mundo y Micro. ¿Qué es Mundo y Micro? Para quien pueda estar un poco despistado, pues es simplemente mi podcast de viajes a nivel general, donde os hablo de turismo, de un montón de países, de lugares, de... pues eso, es una suerte, una especie de Gaikan, pero en todo el mundo. Ya muchos, os lo comenté aquí en varias ocasiones, que de grabar este podcast en Japón, coger un micro de solapa, como es este caso, y grabarlo allí en el país nipón, donde os comentaba, pues muchos lugares que visitaba, anécdotas, cosas de sociedad y demás, pues le cogí el gustillo y luego viajaba a otro país y pensaba, ostras, me falta algo, ¿no? Me falta grabar podcast como hacía en Japón. Y comencé a hacerlo, comencé, creo que comencé a hacerlo en la segunda vez que fui a Alemania, en el año 2019. Comenzó un poco Mundo y Micro, este nuevo podcast de viajes, o al menos comencé a grabar, porque, pues eso, tenía el micro de solapa, estuve, no sé si ocho o nueve días, y si tenía algún hueco, porque fui también a cubrir un evento y demás, pues grababa un ratito hablando de diferentes aspectos, por ejemplo, en ese caso, que me llamaban la atención de Alemania. Eso continuó sucediendo en diferentes viajes en otros países, en Croacia, cuando fui a China, el año siguiente que volví a ir a Japón, en Japón también grabé algunos episodios de Mundo y Micro, y bueno, ya tenía en mente un proyecto como el que es hoy en día, ya por fin es una realidad, como os digo, os dejaré el enlace, evidentemente, a... de momento creo que está solo en iVox, de a Mundo y Micro, por si queréis escucharlo y si queréis suscribiros a este nuevo podcast de viajes, es muy parecido a Gaikan, como os imaginaréis, al menos muchos episodios son muy similares, pues en vez de estar en Japón, estoy, pues, en Taiwán, o estoy en Bulgaria, ahora que he ido a Bulgaria, también grabé episodios de Mundo y Micro. Es en muchas ocasiones andando por la calle, a veces hay entrevistas, sí que es cierto que algunos contenidos son más de viajes en sí en general, o sea, formas de viajar, consejos y demás aspectos interesantes que puedan encontrar los viajeros, y otros son más centrados en una ciudad que hay que visitar en esta ciudad en concreto, o en esta parte de este país, y todo así muy fresco, en muchas ocasiones improvisado, y que espero que os guste. Ahora, Mundo y Micro, lo podréis compatibilizar si queréis con este Gaikan, porque como ya os he venido diciendo, y desde hace unos meses, Gaikan es quincenal. Cada episodio nuevo de este podcast, los normales, luego están los extras para mecenas, ya sabéis, pero los episodios en abierto, para que me entendáis, son cada 15 días, ya estaréis viendo cada miércoles, os llega un episodio nuevo, o sea, miércoles sí, miércoles no, mejor dicho, y ahí cada 14-15 días, pues tenéis ahí vuestra nueva ración de Gaikan. Pues ahora podréis compatibilizarlo, si os apetece, con Mundo y Micro, porque será un miércoles llegar a Gaikan, como este que os acaba de llegar, y el jueves siguiente tendréis Mundo y Micro, al siguiente miércoles Gaikan, al siguiente jueves Mundo y Micro. O sea, alternaré los dos podcasts en cuanto a salida de episodios, así que si queréis una ración mía del pesado de servidor cada semana, la seguiréis teniendo, porque tendréis Gaikan, este podcast de Japón, y tendréis Mundo y Micro, que es el podcast parecido a Gaikan, pero de viajes a nivel general, de todos los países y de todas partes del mundo. Sí que es cierto que este Mundo y Micro, que os comento nuevo, sí que haré programa para mecenas también, entonces es cierto que, como os estaba diciendo, de momento comenzaré con él de manera quincenal, semana sí, semana no, pues habrá episodio nuevo, jueves sí, jueves no, esta vez salen los jueves, lo he cambiado el día, pero eso, seguramente habrá episodios extras para mecenas, o sea, que en ocasiones saldrá uno cada semana, ya lo iremos viendo y lo iréis viendo si os apuntáis, si os suscribís y demás, pero que lo sepáis, está Mundo y Micro, este episodio que tenéis ya disponible, os voy a dejar el enlace, como os digo, en la descripción de este programa, y si no buscáis Mundo y Micro en iVoox, en, bueno, en, ya sabéis, en iTunes iba a decir, pero ya no existe, yo creo, es Apple Podcast, en Spotify, en todas las plataformas de podcasting lo pondré, es cuestión de darlo de alta ahora, sabéis que tarda unos días, pero quizás cuando escuchéis esto ya esté disponible en todas, de todas formas os dejaré enlace en la descripción. Como os decía, ahora mismo solo hay uno de Mundo y Micro, que es el primero, y es una presentación, es una presentación de, así breve, de cómo, de qué va a ser qué os vais a encontrar en este nuevo podcast de viajes mío, y luego ya el siguiente, el primer episodio, o segundo, pero el primero de verdad ya viajando, creo que es en Taiwán, creo que lo ordené así, voy editando episodios y puedo ir saltando ahora a diferentes lugares del mundo. En fin, no os digo más, Mundo y Micro, si os apetece, si os gusta Gaikan, yo creo que hay muchas posibilidades de que os va a gustar, de que os gustará, yo creo, espero que sí, Mundo y Micro, algunos amigos tomodachis del grupo de mecenas de Gaikan, han sido un poco podcasters beta, en vez de lectores beta o lectores cero, podríamos decir, pues han escuchado algunos episodios de Mundo y Micro antes de que sean publicados, para darme su opinión y demás, y dejarme algo de feedback, y todos me han dicho que les ha gustado, todos son personas que les gusta Gaikan, por algo son mecenas, pues Mundo y Micro, yo creo, al menos por lo que me han comunicado, que les parece, les parece también bastante interesante, espero que vosotros opinéis lo mismo, ahí lo tenéis ya, primer episodio, cuando escuchéis esto, si lo escucháis cuando se estrene, este de Gaikan, y si es más adelante, pues tendréis más, tendréis más, perdón, de Mundo y Micro, el caso es que hay para rato, porque tengo muchos episodios grabados en diferentes países que he ido visitando, así que tenéis ración mía en cuanto a viajes, si os gusta, tenéis ahí bastante por delante, aparte de este Gaikan. Me he comido mucho tiempo, he consumido mucho tiempo de lo que tenía previsto, no quiero hacer un episodio muy largo, como os reitero en ocasiones, y os quería hablar de la corrección de mi libro, os quería hablar también de correcciones de mi libro, que estoy en ello, y que me lleva mucho tiempo últimamente estoy muy sumergido en ello. Lo voy a dejar para otro día, os digo simplemente que no escribáis jamás un libro, pues mi humilde consejo, porque luego hay que corregirlo, es una mala costumbre que tienen los libros, que hay luego que hacer un proceso de corrección, bastante exhaustivo, o al menos deberíamos, y es un quebradero de cabeza, y no me gusta nada, me gusta más el proceso de idear, de escribir, de redactar, esto de tanto corregir, de pulir y demás, se me hace un poco más aburrido, pero hay que hacerlo, estoy en ello, llevo un trabajo exhaustivo, estoy dentro de este proceso de corrección en las últimas semanas, bastante a tope, y por eso ahora hacía días que no grababa ningún podcast, ni de Gaika ni de otros de mis podcasts, es muy podcastellano, o incluso de Mundo y Micro, que voy grabando también como os decía antes, porque estoy con eso, estoy con el libro, con correcciones del libro, y espero poder acabarlo, si no pronto, poder acabarlo, dejarlo corregido, dejarlo... quedarme contento, que piense que esté ya bien, y ya os contaré más en otro episodio del proceso de corrección, porque igual hay cosas que no sabéis, os pueden parecer hasta cierto punto interesantes, y el libro, algunos relatos, o ya os daré más datos, tienen que ver con Japón, así que, pues se puede enlazar hasta cierto punto con este podcast. He estado muy liado en los últimos casi meses, dos, tres meses, sí, con mi videojuego de Dreamcast, con Encuentro No Casual, que os comenté también por aquí que había salido el prólogo, ya los he vendido todos, out of the stock, he estado con eso, con el libro, y bueno, voy haciendo podcast, y Gaika nunca lo pierdo de vista, ni otros de mis proyectos, en este caso de podcast nuevos, como estoy hablando de ellos, y más cosas que quiero hacer, así que últimamente es eso, la corrección del libro, y la salida un poco de Mundo y Micro es en lo que estoy más centrado. Os lo contaré en otros episodios, voy a despedir aquí, habéis tenido un retazo, un fragmento de El calor en Japón, espero que os haya gustado, también os he comentado un poco esta presentación de Mundo y Micro, este podcast de viajes en el que llevo trabajando tanto tiempo, por fin es una realidad, y puedo ir sacando episodios, ahora tengo para elegir, y puedo ir viajando en diferentes destinos que hice, los tengo grabados, y podemos ir saltando un poco de una parte a otra del mundo, que eso es lo que quería yo en este nuevo proyecto, en este nuevo podcast de viajes. Y bueno, el libro, mi juego, etc, etc, muchas cosas que llevo adelante, y que ya os contaré poco a poco. El próximo episodio de Gaikan, ya para cerrar de verdad, será de, 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 toco un extra, y no lo he grabado todavía, falta una semana, semana y pico para que salga, pero os voy a decir de qué va, porque ya sé de qué lo voy a grabar. Os voy a contar una anécdota que me pasó en Japón bastante, no sé si decir fuerte, pero cuanto menos chocante, porque en Japón en ocasiones suceden cosas que, bueno, no coinciden con lo que tenemos en mente quizás de Japón, suceden cosas a veces un poco what the fuck, pues algo así, os voy a contar una anécdota divertida que me sucedió en Japón, y que grabaré en breve, y bueno, no os adelanto más, pero será el próximo extra. Y el próximo episodio normal, pues no lo sé, ya lo veré, porque tengo muchos episodios de Gaikan todavía grabados, voy grabando más en cuanto tenga, en cuanto tenga ocasión, de hecho, por ejemplo, ahora asistiré a un evento, que ya os daré más datos también, y grabaré algunos episodios allí. No os digo nada más, ya os lo voy, no os doy tanta información de golpe porque soy demasiado pesado. Y este pesado servidor Alfonso Martínez se despide aquí en este nuevo episodio de Gaikan, estos episodios de transición que ya prácticamente he finalizado. Espero que estéis bien, que todo vaya bien, espero que podáis volver a Japón, aunque sea en el año 2075, es más o menos cuando se estima, y espero que todo vaya bien tomada, chis. Un abrazo, muchas gracias por el apoyo, por estar siempre ahí, nos vemos pronto aquí en Gaikan, Japán, no límites, porque no hay límites, de momento, podcast. ¡Hasta luego!